¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con felices momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Nueva semana, espero que hayáis pasado un excelente lunes. Primera jugada, he conseguido ese 4K de locos en level 10 de Faceit con la Deagle. Ahí tenemos el primero. Muy buena. ¡Oh! Cuarto no ha sido Headshot, pero el tercer disparo ha sido una puta locura. Vamos a verlo de hecho de nuevo, porque ha sido un clip bastante rápido. El segundo está muy bien, pero el tercero, qué corrección de animal, ¿eh? Muy buen clip. El siguiente, doble colateral en Mirage. Vamos a ver la suerte. Ahí tenemos el primer colateral. Y aquí está el segundo. El Terro no lo ha hecho muy bien, pero aquí nuestro compañero de CT increíble desde la zona de ventana. He dado 6 Headshots con mi USP en banana. ¿Cómo que 6 Headshots? Es un de pistolas, por lo que digo. Ah, no sé que haya un Headshot con la tira que nos haya matado, pero no sé. Bueno, ahí tenemos un Wallband, otro Wallband, tercer Headshot, cuarto. Te decía, yo digo, se va para atrás. Simplemente lo ha hecho para recargar. Ah, vale. Ya lo he hecho. Se carga a su compañero. Bueno, un sacrificio que había que hacerlo para hacerse el clip. Siguiente clip, Costa y Numan Reaction. El jugador de Genji. Esta es la repetición, por lo que parece. Es hay que verlo de nuevo. Es hay que verlo de nuevo. Sabía que estaba ahí, por lo del MOL y demás. Pero qué coño. Pero Costa, por favor. Menos mal que JQM se lo ha hecho. Si no, el otro equipo lo hubiera reportado. Vale, JKS Ace. O TELICUID. Vamos a ver. TELICUID, no sé si está carburando últimamente, porque no lo están haciendo muy allá. Dos para cinco, eh. Situación complicada. No se lo han visto venir. Ahí está el tercero, robándose un poco a su amigo. Al cuarto. Y por último, el quinto. Pues nada. Sí, o sea. Se les ha puesto todos en la mira. Muy bien hecho JKS. Vale, un poquito de No Scopes. De nuevo Banana. De nuevo Inferno. Vamos a ver. Eso no es un No Scope. Supongo que empezará ahora el festival. Ahí lo tenemos. Se hace al de Tocones. Se hace al que le rusaba. Y ahí tiene que venir el típico tocapelotas a robarte el ace. Pero tío, no ves que se está sacando el rabo. Déjale. ¿Cuántos de vosotros tenéis un amigo que os haya hecho esto? Decídmelo en los comentarios. Porque madre mía. El clutch por el aire pone. De Flying Clutchman. Vamos a ver a lo que se refiere. Situación de uno para uno. Él es el terror. Vamos a ver. Está aquí en C de vida. Situación muy complicada. Le da el Exod. Y aquí lo tenemos. No sé si ha sido... Porque aquí no tengo para dar volumen. Creo que ha sido Ráfaga. Y si la ha cambiado a Ráfaga. Y decirlo que ha sido súper inteligente. Porque estaba a nada de vida. Y con una bala de Glock le hubiera matado. Así que súper bien. Está Lislav. Maestro del Spray. Vamos a verlo. Genius. Está Lislav. Breeze le cubre ratas. Ahí le matan. Dice eso es algo especial. Madre amor hermoso. Que bien la ha hecho. Bueno y Tarik haciendo lo suyo. Eso nos lo ha visto. Bueno, siguiente Cleve. Ico que ha sido esto. Bueno, pero Ico ya no está jugando. Creo que este no es Ico. Desde luego. Vale, ahí se acaba el primero. El segundo. Tercero. Algo normal. A lo mejor es un meme elódico. Ok. El último. Decía el 3K no hay nada especial. El último tiene casi un increíble. Y vamos con el último clip que dice Ocean God. Vamos a ver. Dios Ocean. Bueno, ahí estoy vitroleando. Está con... Con... Y me voy a decir que estaba con Mou. Que acaba de pasar. Que acaba de pasar. Ya no quiero volver a... O sea, ha dado dos balas. ¿Qué acaba de pasar ahí? Teminda suerte que ha tenido aquí el compañero Ocean. Bueno, chicos y chicas. Ahora es turno de ir a la segunda sección. Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos sorprende. A ver si nos reímos. Porque es un rato. El primer clip dice el jugador más guapo. Eso es... Eso no sé si es un meme. ¿Ese quién es? ¿Caramardo o quién es, tío? Es que no recuerdo dónde viene esa cara. Bueno. Lo que me hace gracia es los comentarios del vídeo este que dice... Nadie ha preguntado, pero todo el mundo lo necesitábamos. No sé si alguno lo ha pillado. Vale. ¿Alguna vez los oponentes están teniendo un buen día? ¿Cuántos monitores se habrán roto por cosas como esta? Pero, por favor. Por favor. Ah, es que al parecer los moderadores me han pasado tres clips similares. ¿Qué dices? ¿Todos en Mirage? Hostia puta, tío. ¿Es que te pasa esto? ¿Es que te pasa esto? ¿Y qué haces, eh? Y hay uno más, y hay uno más. Madre del amor hermoso. Bueno, en esta casa es un inferno. No ha sido un oscuro. Yo pensaba que había sido un oscuro para ver lo mal que se puede ver por... Por la Gilfit. Madre del amor hermoso, tío. A mí me hacen eso y no sé cómo responder. Eh, Tari, que pone un LOL. Vamos a ver, Tari. Antes de hemos visto a Fallon. Vale. Es el spray and pray típico. Que sabes que está disparando y que no debes seguir, pero lo haces para ver si hay una bala suertuda. Pero Tari no ha tenido suerte. No es el vídeo de Tari. Y vamos con el último clip de Crystal, que pone... Eh, vamos, que la ha liado. Vale. Supongo que lo va a conchillar y no lo consigue. Algo así. No me encuentro, chicos. Y el Knife sería tan... ¡Oh! 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 Pero... ¿Qué está pasando? ¿Sabéis lo que no tiene NBK? Unos cloudos. Estos cascos no lo tiene NBK. Porque con esos cascos los hubiera oído, pero vamos. Pero qué barbaridad, pero qué barbaridad. ¿Habéis visto la promo? ¡Qué bien la he metido ahí! Madre de amor hermoso, pues chicos y chicas, aquí acabamos con el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Recordad suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.